¡Jojo! ¡Hola! Soy Ana Mágica Ampera y te apuesto unas pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. ¿Quiénes son estas personas? Son espías de verdad. ¿Por qué se fijan en mí? Porque eres adivina, Eli. Lo que escribiste pasó en la vida real y provocaste un desastre que ni sabías que existía. Necesito que escriba el siguiente capítulo. Es hora de que conozcas al verdadero Agente Argyle. Argyle. Solo en el Monje Campero.